Hola Rodolfo, buenos días Claudio, un gusto para mí compartir a través de esta plataforma digital esta vez este desayuno que bueno, hoy va a ser más virtual que nunca evidentemente. Sí, totalmente, cada vez más virtual Carlos, cada vez más virtual. Bueno, se te escuchó, creo que era antes de la medianoche, un discurso muy fuerte, demente, bueno, tratando de defender obviamente el área que a vos te corresponde, que te compete, que es defensa, a donde comentaste vos, bueno, hubo una desfinanciación o por lo menos cada vez menos dinero aplicado a ese área. La realidad es que, lo dije en el recinto de la Cámara, digamos, más allá de que fuera una crítica obviamente al actual presupuesto y a la actual gestión del oficialismo, pretendía que fuera un llamado a la reflexión a toda la dirigencia, digamos, a todos aquellos que tenemos la obligación de tomar algunas decisiones en el país. La defensa nacional en la Argentina ha venido teniendo una inversión muy por debajo de todo lo que es la región latinoamericana, digamos, nuestros países limítrofes, y algunos especialistas ya consideran que ese nivel de desinversión llega a los 50.000 millones de dólares en los últimos 30 años. Y eso ha sido una constante, no de ahora, digamos, sino de los últimos 30 años. Y la realidad es que, bueno, lo decía también en la oportunidad de hablar en la Cámara, la realidad es que estos niveles de desinversión empiezan a generar desequilibrios que pueden ser y tornarse peligrosos, porque, bueno, Argentina es un país que tiene una enorme superficie, una gran cantidad de recursos naturales, y bueno, tenemos que obviamente tener vigilancia y control sobre nuestros espacios soberanos. Y la actual situación de las Fuerzas Armadas impiden que materialmente estén en condiciones de cumplir el rol principal que tienen, que es justamente esa, vigilar y controlar los espacios soberanos. Esto evidentemente es una situación grave para el país. Mirá, yo ponía un ejemplo que me parece que grafica como ninguno esta situación. Actualmente hay, está la flota pesquera china, que está compuesta por alrededor de 300 barcos, frente a las costas de Chile. En 30, 45 días, las vamos a ver allí en la milla 200 de nuestro mar austral. Argentina pierde por año, se calcula, digamos, en un cálculo bajo, 800 millones de dólares por año por pesca ilegal. Hay algunos que dicen que esta pérdida alcanza hasta los 2.000 millones de dólares. Tomo la cifra menor. Como país, tomamos una decisión y compramos cuatro patrullas marítimas, que se llaman OPB. Son buques de alrededor de 100 metros de largo, digamos, para hablar en términos que entendamos todos. Son buques importantes, son patrullas marítimas. La Argentina tiene ya uno de los cuatro que compró, que es el Ara Bullar. Está, en este momento, se acaba de votar el Ara Piedra Buena, que va a llegar al país alrededor de fin de año. Son buques que cuestan alrededor de 100 millones de dólares cada uno. 100 millones de dólares. La realidad es que cada buque de eso cuesta, de funcionamiento por día, unos 10.000 dólares. Ponele, para no pelearnos cuánto vale el dólar, entre un millón y un millón y medio de pesos por día. Lo que tiene el presupuesto nacional previsto para el funcionamiento, para el sostenimiento operacional de estas cuestiones en el mar y en la hidrovía, son 27 millones y medio de pesos. En el mejor de los casos, esto podría estar funcionando menos de 20 días en el año. Después, digamos, yo sé que dentro de 30 o 60 días vamos a ver en los diarios la foto que vemos habitualmente o la filmación, allí en la milla 200 de eso que parecen ciudades flotantes, porque son los brazos que tienen reflectores de mil vatios cada uno que simulan que está de día para que el calamar crea que está de día y sale a comer y entonces lo capturan para hacer la pesca que habitualmente realiza la flota pesquera china. Vamos a ver esa foto y todos nos vamos a rasgar las vestiduras porque están depredando nuestra riqueza estícola. Ahora, para eso tenemos que tomar conciencia de que hay que destinar los recursos necesarios para que esto pueda funcionar. De lo contrario, justamente lo que decía, digamos, nuestras Fuerzas Armadas, nuestro instrumento militar no está en condiciones materiales de cumplir una de sus misiones principales, que es la protección de los espacios soberanos y obviamente las riquezas naturales que están contenidas en él. Está hablando el diputado Carlos Fernández, con él estamos charlando. Fernando, te cambiamos de tema, gestión de la pandemia, ¿cómo estás viendo lo que pasa a nivel país y de lo que pasa a nivel Tandil? Que eso es obviamente, además de ser de Tandil, un seguidor de la información de lo que aquí ocurre. A ver, digamos, estamos asistiendo a un corrimiento de la ola, digamos, lo que parecía que era el centro del problema, que era el AMBA. Hoy el AMBA está en una meseta estabilizado, en términos generales, disminuyendo fuertemente en la capital federal y bastante en el conurbano, pero esa ola hoy se ha trasladado al interior, al interior de la provincia de Buenos Aires y al interior del país. Estamos viendo situaciones muy críticas en lugares que obviamente no estaban atravesando esa situación. Bueno, algo parecido se está viviendo en nuestra propia ciudad, donde pareciera como que hay un foco muy fuerte allí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Olavarría, Tandil, Mar del Plata, digamos, son focos en términos generales por una cuestión de cantidad de habitantes y de movimientos propios de las ciudades más grandes del interior. Estamos advirtiendo un crecimiento muy fuerte de la pandemia. Bueno, esperemos y que colaboremos todos para tratar de sobrellevar este momento complicado y difícil que se está viviendo, ¿no? Pero obviamente con preocupación y siguiendo con atención todos los adelantos que la ciencia hoy está haciendo para tratar de resolver estas cuestiones. Algunos de ellos, lo veía allí a Lanuce, con quien he tenido oportunidad en declaraciones, con quien he tenido oportunidad de hablar para interesarme puntualmente en el estado de avance que tenía en la investigación, porque me habían consultado otros colegas que obviamente están más en el tema que lo que puedo estar yo por las comisiones en las que trabajan para poder transmitir información fehaciente respecto al avance de la Invermetina y sé que está en la última etapa de aprobación por la MAP, por lo que me contó el propio Lanuce, ¿no? Pero, bueno, como eso estamos esperando que dé resultado y que termine la fase de ensayo clínico de alguna de las vacunas para que eso pueda generalizarse en la distribución en el país. Estamos conversando con el diputado nacional Carlos Fernández. Bueno, uno de los temas también de los últimos días, en las últimas horas, tiene que ver con toma de tierras, desalojos, guernica en Entre Ríos. Bueno, básicamente también desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires que se dispuso a otorgar fondos para aquellos que están ocupando tierras. Básicamente, ¿cuál es su postura que tiene en torno a todo este tema? Yo no coincido que esa sea la mejor solución. Creo que el estado debe realizar alguna política activa en ese sentido para resolverlo. Lo que no creo que haya que actuar, digamos, generando ese tipo de actitudes una vez que se produce la usurpación o la ocupación ilegal, porque me parece que termina generando un incentivo exactamente al revés. En todo caso, esos fondos hay que destinarlos para desarrollar tierras que permitan el acceso a determinados sectores de la población con mayor facilidad, no con posterioridad. Me parece que con posterioridad generan el efecto inverso. Y lo que hay que dejar de dar es señales ambiguas, digamos. Está claro que tiene que haber un rol activo por parte del Estado en estas cuestiones. Lo que creo es que no se pueden dar señales tan ambiguas como las que se venían dando, o se vienen dando, en donde hay funcionarios nacionales participando de tomas. De hecho, hay organismos nacionales, como es el caso del INAI, en el caso de la provincia de Río Negro, en donde la propia gobernadora salió a denunciar que eran funcionarios del INAE y este mismo organismo financiando parte de las tomas que se estaban produciendo allí en el sur del país, alentando además un conflicto peligroso por las consecuencias que esto tiene con Chile y la situación también violenta y muy compleja que se da en el sur de Chile con algunas de estas comunidades y las sospechas inclusive de financiamiento externo por parte de algunas potencias en relación a este tipo de actitudes que son violentas, de desconocimiento de la autoridad del Gobierno Nacional, del reconocimiento de la República Argentina, nuestra Constitución. Bueno, situaciones muy complejas que obviamente el Estado no puede dar señales ambiguas en ese sentido. Así que bueno, celebro de que la justicia haya empezado a resolver algunas de estas cuestiones y que pongamos orden para tratar de resolver la cuestión de fondo que es la necesidad social, en donde obviamente el Estado tiene que tener una actitud activa en esta resolución, pero no actitudes ambiguas en la defensa de la propiedad privada porque eso terminamos en un caos enfrentando a ciudadanos contra ciudadanos. Estamos hablando con el Diputado Nacional Carlos Fernández. Carlos, para ir cerrando, hace 37 años volví a la democracia con el triunfo de Raúl Alfonsín. ¿Cómo recordás aquel momento? Bueno, para mí fue una enorme alegría que creo que marcó toda mi vida. Digo, a partir de ese momento yo comencé mi actividad política, se puede decir, si bien había sido antes obviamente, pero quiere decir activamente, de forma pública, digamos. Yo fui designado secretario del Consejo Deliberante de la Democracia Recuperada, así en nuestra ciudad. Para mí fue un antes y un después. De alguna manera marcó mi vida y me volcó a una actividad a la que le he dedicado 37 años, como mínimo, digamos, por no hablar de 40 ya, y lo recuerdo como una enorme alegría, como una recuperación del sistema democrático, donde todo el pueblo argentino se volcó a las calles a festejar, digamos, fue una cosa impresionante. Aquellos que tuvimos la oportunidad de vivirlo con plena conciencia, como me tocó a mí, siendo un joven, digamos, con todas las ilusiones en aquel momento, creo que nos marcó a todos y, bueno, significó reencontrarnos de vuelta con la vida, reencontrarnos con la paz, reencontrarnos con un sistema en donde nosotros tomamos las decisiones y, obviamente, tenemos que hacernos cargo también de las dificultades, de los errores, de las cuentas pendientes, de las deudas que mantenemos como clase dirigente con la sociedad, digamos. Por lo tanto, me parece que fue un hecho que marca un antes y un después, como pocas cosas suceden a lo largo de nuestras vidas que tienen esa magnitud y esa importancia. Diputado Nacional Carlos Fernández, muchas gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco. Ha sido muy amable, como siempre. No, por favor, para mí es un gusto y espero... Bueno, verlo va a ser difícil porque cada vez que vuelvo, quedo adentro, pero va a ser un gusto poder volver a Tandil. Gracias, Carlos. Un abrazo. Carlos Fernández, siempre tan atento y dispuesto para charlar. Le mandamos un saludo muy cordial hasta que nos podamos volver a ver de manera presencial. Bueno, nos vamos a ir a la portada del diario Olé.